Estás escuchando Ya Llegó Dore, sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Kiss, 95.3, en Chetumal. Ya estamos de regreso en Ya Llegó Dore, gracias banda por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Marimari, mejor la plastilina, pues sí, tienes razón, fue una muy mala forma de expresión la mía. Por acá voy a saludar brevemente, Jessica, ya te había saludado, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Qué onda, chaps, chaps? No te despegues. Eva, Rebeca, Ortega, ¿cómo estás? Gemma viene en un ratito, ¿ok? Es ya a las 12.42, de hecho está afuera. Gemma, ¿ya tienes tu club de fans, mi amor? Ahorita que me estás escuchando hay que buscarte un hashtag, ¿no? Oigan, pues nada, a mí me apasiona el radio, yo nací en este medio de comunicación, somos tres generaciones que hemos trabajado en este medio y la radio ha tenido una evolución increíble. Yo recuerdo a mi abuelo trabajando en la X, X, XCQ, XCW, es que pasó por todas las estaciones y antes él hacía sus propios comerciales, entonces iban a corte y en vez de descansar la voz cantaban, Y hacían los efectos especiales, era una locura, o sea, radio era una pasión que sigue en mis venas como eferveciendo, radio es una locura. Y hoy, miren, podemos hacer chiflando y aplaudiendo radio y televisión, y es este, bueno, radio, radio tiene, yo me quito mi sombrerito porque radio para mí es una pasión. Y hoy tengo el placer de presentarles un libro que se llama Gracias por Escuchar, que recopila la historia de 24 escritores mexicanos y españoles, y revalora la importancia de la radio como uno de los objetivos más importantes de esta publicación. Hoy recibo con muchísimo cariño a uno de los coautores, también es editor y escritor en este libro, Pedro Escobar, quien está aquí con nosotros el día de hoy, mi Pedro. Hola, gracias, gracias por recibirme. Bienvenido a tu casa, a tu micro, a todo el menester. Qué belleza, qué buena portada. Ay, muchas gracias. Sobra de una ilustradora de Tijuana, bastante joven y muy talentosa. Se llama Jessica Guerra. Ay, Jessica. Ay, Jessica es maravillosa, de veras. Yo la conozco. Oye, cuéntame, ¿por qué decidieron hacer este libro? ¿De qué trata? ¿Y de qué va? ¿Cuál era la necesidad de publicar esto? Pues me parece que hay muchas historias que merecen contarse del mundo de la radio, esta relación entre oyentes y hablantes. Y me parece un medio ideal hacerlo a través de un libro. Si te pones a pensar, la radio y los libros se parecen muchísimo porque una voz que tú no conoces, que no sabes cómo es, te está hablando en tu cabeza sin que tengas la necesidad de verla y te hace imaginar. O sea, es un mecanismo de imaginación espléndido y ahí hay como que un vaso comunicante muy importante entre los libros y la radio. Y curiosamente, pues son historias que merecen ser contadas, ¿no? ¿Qué pasa en una cabina? ¿Qué pasa en un casting? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vida de alguien que todo el tiempo está hablando a una estación para pedir una canción, para mandarle saludos a sus amigos? ¿Cómo es la vida de alguien que se la pasa escuchando radio en madrugada y del locutor del otro lado que piensa que nadie lo escucha, pero que sí, sí hay gente que lo sigue, ¿no? Que lo sigue y que acude a la cita, ¿no? Como una relación ahí medio romántica entre... y que muchas veces la gente que escucha radio de esa manera, pues encuentra la cita que no encuentra en el mundo real, ¿no? Una voz amable, amiga, cercana a ellos, que siempre acude puntual a la cita. Que reconoce, que se deja adiestrar, que se deja... es que sí, es esa responsabilidad, ¿no? Que te dan los micrófonos y que permites... o todos ustedes que nos acompañan en este momento, que nos dejan entrar en su intimidad, es... es este... esa es la magia de la radio, ¿no? Y me imagino son historias que tienes aquí narradas de diferentes... a ver, como... mira, por ejemplo, tenemos a Fernando Benavides. Fernando Benavides, que estuvo mucho tiempo en Radioactivo, fue productor de Fernanda Tapia y fue uno de los precursores del medio del podcast, con un sitio que se llama Dixo.com, y ahí habla como una... una historia que tiene que ver con un casting, este... de una chica, de la cual se enamora, que le hace el casting, un operador. Entonces, está... está padre, ¿no? Ese tipo de historias encontradas aquí. Ok, también tenemos, por ejemplo, a... espérame, Pilar Ortega. Ah, Pilar Ortega está bien padre. Ella fue mi editora muchos años en Círculo Mix Up, ha trabajado mucho en el mundo de la música, y este... y es la directora de un documental que sobre el grupo de rock Ritmo Peligroso siempre ha estado dentro de esta temática, y su cuento habla sobre esa gente que habla a los casos de la XCW, de la antigua XCW, y se pone a escuchar las situaciones, ¿no?, del marido que le engaña, de qué debo hacer con mi marido. Y entonces, ¿cómo te transformas tú, tu persona, tu adolescente de 17 años, adulto de 42, como en mi caso, te pones atrás de esa situación y ya empiezas tú a resolver el mundo, ¿no? O sea, te transformas en otra persona a partir de esa situación que te propone el locutor, y todo el mundo tiene algo que... que decir. Pero te cambia tu realidad, te vuelves una señora de 55, ah, pues es que debería de hacer esto, ¿no? Y entonces de eso va. Y de hecho tiene... fíjate, ahorita que hablas de ese... Aquí está Pilar Ortega, aquí lo tengo para que no lo busquen. Ajá, este, ya lo encontré, mira. Tiene una parte muy bonita que dice... Él no lo dice, pero yo sé que le sucede a todos los locutores, porque sus voces son mágicas y nos ayudan a imaginar, son cálidas y nos brindan un abrazo que muchos no tenemos en casa, porque son como un amigo o un amante fiel que llega puntual a la cita cada día. Es padre, ¿no? O sea, esa percepción que nosotros los que amamos la radio, que hemos crecido al lado de ella, tenemos de los locutores, ¿no? De cómo los sentimos tan cercanos a nosotros. Y de hecho de ahí viene el título, Gracias por Escuchar. Es una rúbrica muy común en el mundo de la radio, ¿no? Pero en estos tiempos, Dore, o sea, todo mundo habla, habla y habla, y entonces alguien que te escucha realmente es de agradecer. Y aparte les va un pensamiento. Cuando uno está de este lado del micrófono, es muy difícil escuchar su voz, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces tenemos que adivinar qué es lo que están pensando o qué sentimientos o por cuáles sentimientos están transitando. Mucho depende de las noticias que se estén dando y en torno a eso es un tema. Claro. Es complejo, ¿eh? Es complejo. Nosotros nos tardamos en juntas y todo para sacar los temas. Pero luego es desarrollar el programa en torno a resolver inquietudes que probablemente puedan tener o no, ¿no? Y entonces hoy, por ejemplo, en el siglo XXI que está padrísimo porque tienes el teléfono que te marcan o el comentario que te llega a través de Twitter, es más cercana a la conexión. Y escucharlos se vuelve para nosotros importantísimo porque su voz es nuestro contenido. Claro. Está cañón, ¿no? Claro. Sí. Comentabas también las historias sobre gente que ha estado en el radio activamente. Mencionabas a Guillermo Guerrero. Él tiene un cuento muy padre que se llama Tres al Hilo, que tiene que ver con esa transición del locutor clásico que ponía saludos, daba la hora, ¿no? Le hablaban para pedir una canción. Y en este momento son las 12 con 25. Claro. ¡Ay, sí! El radio reloj, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese momento en el que llega el Dalet y estas consolas que programan todo. Entonces, su cuento se llama Tres al Hilo. Tiene que ver con esos formatos nuevos de radio, de tres canciones e intervención. Tres canciones. Y curiosamente de ahí salieron hasta nombres de estaciones como EXA, ¿no? Sí, claro. Son seis canciones al Hilo, un formato muy exitoso en radio. Ahí nos cuenta el momento en que pasó. Cambia un poco los nombres, pero son basadas en historias verdaderas. Pero sí nos cuenta esa transición también que debió haber sido muy dura. Esa brecha tecnológica entre el poner discos de acetato a poner canciones en una máquina, ¿no? Sí, bueno, y ahorita es MP3. Exactamente. O sea, la evolución que ha tenido la radio ha sido deliciosa. De verdad deliciosa. Porque pasamos de cantar en vivo, llegaba el trío a cantar micrófonos parecidos a estos, alrededor de esto. Y luego ya ahorita picas un botón y ya lo tienes todo. Claro. Es apasionante. Oigan, nada, les invito a comprar este libro en Amazon, obviamente. O sea, Amazon tiene todo. El día que yo no encuentro algo en Amazon, me da un microinfarto, se los juro. O sea, si yo quiero comprar algo y no lo encuentro en Amazon, me da algo. Siento que ya nunca lo voy a encontrar. Claro. Seguramente a ustedes también le pasa algo. Pero lean este libro, gracias por escuchar. Lo encuentran en Amazon. ¿Dónde más? La plataforma de distribución de Readman Books. Ok. Es una red bastante padre para nosotros que somos editoriales independientes. Y en presentaciones vamos a tener la próxima el 4 de abril. Va a ser en el Museo del Juguete Antiguo de México, aquí en la Coluna Centro. Entonces va a ser como una conexión muy padre con este mecanismo de la nostalgia. Y el 24 de abril vamos a estar en el Foro Piesa, en el Foro Cultural Piesa, en Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, todo lo estamos poniendo ahí en nuestras redes sociales. Gracias por Escu1. Y gracias por escuchar en Facebook. Así nos encuentran. Ok. Escu1. Y gracias por escuchar también en Facebook. Pedrito, gracias por estar aquí con nosotros. Pedro Escobar, señoras y señores. Gracias. Arigato a ti, Pops. Gracias por escribir. Oigan, hagamos esta breve pausa y vamos a regresar para hablar de las curiosidades. Todo lo que no sabías de las manos, que te van a dejar así de... Why? What? In the matter? Corte. Volvemos. No, 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 no ¡Gracias!